Limitó su uso para el baño o en la habitación para vestirnos, pero ahora el espejo puede ocupar un lugar protagonista en las actuales tendencias de decoración. Y es que la variedad de diseños los hace muy atractivos. Ahora hay espejos convexos y espejos cóncavos. A raíz de eso, a partir de eso, ya podemos utilizar toda una gran variedad de espejos para dar luz a una habitación, por ejemplo. Este diseño les da un toque especial, por ejemplo en esta sala o este comedor. Y no es necesario que el espejo sea de una sola pieza. Uniendo varios pequeños, cambia por completo la apariencia de una pared. Según el Feng Shui, no se deben usar espejos en la habitación. Pero con este diseño estamos a la vanguardia sin tentar la energía negativa. Sin embargo, con los espejos no solo nos limitamos a un factor decorativo. Si uno tiene un jardín y quiere traer el jardín hacia el interior de la vivienda o hacia el interior, depende cómo ponga el espejo, así se va a reflejar todo ese jardín internamente. Entonces lo va a hacer verse más, mucho más grande. Al colocar un espejo de esta forma, se logra el efecto doble, aumentando la decoración sin ningún esfuerzo. Si se decora así, da la apariencia que hay un salón más detrás de la sala. Automáticamente se amplía el área. Y de acuerdo a su colocación, reflejará la luz iluminando cualquier salón. Arriesguese, deje de lado los convencionales cuadros y dele un toque diferente a su hogar, adornando hasta con su mismo reflejo.